¿Qué pasa con Loro? El Farol Rojo, Cimarrones es antepenúltimo y luego está Murciélagos. Por cierto, Murciélagos será el siguiente rival de Loros el próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario, rival a modo para que Loros salga del incómodo lugar que ocupa. En los otros marcadores de la quinta fecha, Potros de la Autónoma del Estado de México venció 1-0 a Dorados. También por 1-0 Minero se impuso a Correcaminos. Venados perdió en su cancha con Atlante 2 goles por 1. Murciélagos del local con Cimarrones cayó 3-2. Lobos Boab fue victimado por Coraz 2 goles a 1. Celaya también perdió del local y fue 3-2 ante Zacatepec. Cafetaleros cayó también frente a los Alebrijes 1 gol por 0. Y Tampico Madero no se quedó atrás del local. Cayó frente a Juárez 2 goles por 1. En las posiciones, Atlante sigue en primer lugar con 13 puntos, Coraz le sigue con 12, Mineros con 11, Zacatepec y Juárez con 10, Potros, Leones Negros y Alebrijes con 9, Tampico Madero 8, Celaya 7, Cimarrones 6 puntos, Dorados y Loro 5, Correcaminos y Lobos Boab 4, Cafetaleros y Venados 3 puntos y Murciélagos en el fondo con 0. En el fútbol de la tercera división, Palmero sigue en plan grande y dentro de la fecha 22 del campeonato de liga, superó 8 por 0 al club Quesero San José. El encuentro fue en el campo Carlos Septién de Quesería y los goles fueron 3 de David Hernández que suma 13 en su cuenta, 2 de Aldo Contreras, 2 más de Pablo García y completó Emanuel Rúa. Con este resultado, Palmero suma 45 puntos y es quinto lugar en la tabla de posiciones en el grupo 10. Atlético Tecomano se quedó atrás y goleó 6 por 0 a Mazorqueros de Ciudad Guzmán para llegar a 39 unidades y ubicarse en el lugar 11. Atuneros de Manzanillo por su parte empató a 0 con el sotanero Valle del Grullo, ganando el punto extra en penales para sumar 9 unidades y dejar a los grullenses con 7. ¡Gracias!